A pesar de lo que dice la oposición, en concreto señora Languren, yo le recomiendo que efectivamente que se coja el reglamento del Ayuntamiento y se lo lea. En el reglamento del Ayuntamiento dice que las mociones son una declaración de intenciones. Si ellos quieren hacer una auditoría obligatoriamente, pues tienen dos vías, pueden tener dos vías, una a la judicial y otra a iniciar un expediente administrativo, en el cual se pedirían los correspondientes presupuestos, se tendría que identificar qué, cómo, cuándo y a quién se quiere auditar. O sea, no se puede decir, oiga, audite usted. No, no, las auditorías son auditorías muy concretas, de esto en este sitio, de esto en este sitio. Y por lo que nosotros hemos testado y por lo que hemos visto en otros lados, pues no parece muy coherente tenerse que gastar entre 200 y 300.000 euros en hacer unas auditorías justo en el momento en que todos los procesos están cambiando y todos los procesos se están modificando. Y quiero dejar bien claro que esto lo conocía la oposición, quiero dejar bien claro la oportunidad de petición de la auditoría justo cuando todos sabían que estos procedimientos se estaban modificando. Y cuando incluso el Partido Popular dice que no le parece coherente, que no le gusta la moción, pero la vota a favor, con lo cual ya entendemos que es lo que hay, realmente es una intención estrictamente política. Y mire, a mí hacer política me parece muy bien, pero estamos en una administración local y gastarme 200.000 euros en hacer política, pues hombre, me parece a mí que es un poquito exagerado. Si se lo secretaría de Intervención, podrían hacer un informe sobre este asunto, pero hasta este momento la moción ha quedado en moción. Está en moción, está en tramitación. Se lo pasaremos y a ver qué dice Intervención, que ya sé lo que va a decir. Vamos, no lo sé, pero me lo imagino. No, perdón, no te estoy diciendo, Fernando, que vaya a decir lo que yo diga, que jamás. Te estoy diciendo que conociendo cómo funciona la Administración sé lo que va a decir. Y va a decir que no hay un objetivo, que no está dentro de los parámetros del Ayuntamiento, que no hay presupuesto y que no se conoce cuál es el objetivo final de este asunto. ¡Gracias!